Siendo las 9 de la mañana de este martes 15 de septiembre fue hallado un cuerpo sin vida en el sitio despoblado Vía Las Curumutas del municipio de Puerto Wilches, a 5 kilómetros del casco urbano. Fue encontrado el cuerpo de la señora Lida Fernanda Carrillo Muriel, de 30 años de edad, quien residía en esta municipalidad. Integrantes de su núcleo familiar aseguran que material probatorio de pertenecientes de su exesposo en el lugar serían, al parecer, la persona responsable de este hecho. Por la mujer había colocado el denuncio por maltrato y amenazas por parte de su expareja. Tania Mogollón, activista del movimiento de mujeres de Barranco Bremeja y del Magdalena Medio, expresa que este caso fue un presunto feminicidio y pide a las autoridades de celeridad para dar con el paradero a los responsables. Con tristeza recibimos la noticia de un presunto feminicidio de Lida Fernanda Carrillo, una mujer de aproximadamente 30 años. Queremos pedirle a todas las autoridades del Magdalena Medio que le den la importancia a este caso, que no es una muerte pasional, que es un presunto feminicidio al cual deben investigar. El movimiento de mujeres brinda todo el acompañamiento a su familia, acompañamiento jurídico y psicosocial. Ante esto, la familia de Lida Fernanda pide justicia para que las personas que hayan cometido el asesinato puedan ser capturados prontamente.